Dos personas resultaron heridas esta tarde en la colonia Las Allestas de Comayagüela. Se trata de un menor de 11 años y una señora que según los familiares está grave en el hospital escuela. Según los familiares de las personas que sufrieron este percance, una menor de 14 años conducía este pick-up y que al momento del accidente era acompañado de un adulto quien dice ser mecánico y que a la vez asume la responsabilidad de este accidente. El carro se metió ahí porque lo que anda de palanga es un desarmador y una niña andaba en ese carro. No sé cuántos años tiene, yo creo que 15 años tiene. El dueño del vehículo asegura que no era la menor la que condució el carro, sino que él lo estaba reparando y tuvo problemas con la caja de cambios. Mire, para que el carro me quedó trabada la caja, yo intenté desengranarlo, le pedí a ella que me hiciera el favor de detenerme el clóset y el freno. ¿Y aquí tú andabas un desarmador en vez de palanque cambio? Yo había quitado la palanca, acababa de quitar la palanca, en lo que le di al desarmador, trancó la caja y el carro arrancó y fue a pegar ahí, con mala suerte fue a pegar ahí. Nadie quiere provocar accidentes, yo no quería provocar un accidente, mucho peor incluirla a ella en el problema. No, el varón que él lo dio porque es una menor de edad. ¿Tú viste que lo andaba ella? No, nosotros estábamos allá cuando miramos ahí el impacto, pero va, ahí no se sabe si vuelve perfecto del carro o a ver. Por su parte, la madre de la menor informó que su hija se dedica a lavar carros y que trabaja en los buses de la Campo Cielo y que no conoce a la persona que acompañaba a la menor de edad. ¿Cuántos años tiene su hija? 14 años. ¿Y qué hacían en ese carro? No sé. ¿Ustedes no tienen carro? ¿De adónde? ¿Y qué sabe el comportamiento de la niña? Ella se lleva lavando carros y trabaja en los buses de la Campo Cielo. ¿Y andaba con el mecánico? Es que yo no lo conozco a él, pregúntele a él. ¿Y usted no sabe con quién anda su hija entonces? A él no lo conozco. ¿Ella no le ha dicho que tiene amistades? No. ¿Se dedica a lavar carros y a qué más? Y trabaja en los buses. En cámaras de Marvin Fuentes para HCH Televisión Digital, les informó Tony Quintero.